Hoy por hoy en México, particularmente en estados como Oaxaca, la epidemia se llama violencia de género. Es más peligroso ser mujer que no usar cubrebocas. Según datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, existen en los últimos años más de 3.500 casos de feminicidios. Esta información coincide con las fiscalías estatales. Son los datos duros de la realidad oficial. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad documentan algo más cercano a lo que vivimos. Cerca de 15.000 feminicidios. Esa es la realidad. Por ello, 8 de cada 10 mujeres, según la encuesta en VIPE del Inegi, tienen miedo de estar en su casa, en las calles, por todo lo que se vive en este país. Por eso el llamado para aquellos agentes replicadores de opinión pública. A las y los legisladores, a las y los políticos, a las y los periodistas, a las y los comunicadores, el llamado a las mesas de redacción, el llamado a los medios de comunicación. Sí enfoquémonos y demos prioridad a la prevención de fenómenos de salud pública como los que se veían actualmente. Pero demos prioridad a lo que realmente lastima a la sociedad mexicana. La epidemia de la violencia de género, de los feminicidios. Pongámosla en la agenda, ataquemos la prevención, critiquemos, cuestionemos, señalemos. Ahí están los temas. Vamos con las prioridades. Construyamos buenas noticias. 19. 19. 20. 20 gr. 20. 21. 21. 23. 22.